Hola, un saludo de Omega 4 Investiga. Hemos vuelto al pueblo de nuestro origen como grupo. Una inesperada visita para enseñárselo a una compañera, Ainara. Esperamos que pronto se incorpore a nuestro equipo. Aunque como no podía ser de otra forma, nuestra anfitriona predilecta no nos falló. Gracias, Chelo. Comenzamos. Gracias, Chelo. Gracias, Chelo. Vamos con ella por medio de este aparato. Ya nos conocéis. Sabemos las entidades que hagáis aquí. Por favor, dinos algo. Hola. ¿Hay alguien aquí? Acércate la parada, por favor. ¿Tienes que quitarle el dato? A ver, ahora sí. Vamos a quitarle el dato. ¿Tienes que no hay problema? ¿Tienes que no hay problema? ¿Tienes que no hay problema? A ver, ya nos tocó. Ya nos trae y ahora nos han conectado una vez, ¿no? A ver, queremos hablar con la entidad que domina esta casa. Y si no, contactar con alguno de los niños o con la mujer que hay detrás de la ventana. ¿Te gustó la pelota que te traje, eh? ¿Quieres que te vuelva a traer la pelota otra vez? A ver, quiero comentar. Quiero convocar a los niños, por favor, que se acerquen aquí. Solo quiero saludaros, por favor, saludar. ¿Qué? A ver, necesitamos que nos digáis algo. Simplemente con un saludo, con un hola nos vale. Hola, somos nuevos. Hay dos personas nuevas aquí que a lo mejor no nos conoces. Nuevamente te estaríamos molestando, ¿no? Si te sientes a mi gusto vos porque somos nuevos y no los conoces, solo lo tienes que decir y nos vamos, ¿eh? Bueno, estoy con la cámara nocturna. ¿Qué? ¿Un coche nuevo, Juan? No. ¿Puede tú? Sí, está la luz de roja. Por favor, quiero que te acerques a mí. ¿Sí? No. Gracias. Gracias. Bueno, pues terminamos. Hemos probado aquí la Spirit Boss y parece que no hay resultado. Si igual va a ser la leche. Chelo, darle el capricho a este muchacho. Lo único que quiere es sentirte. Vale. Chelo, acuérdate que te acercaste a mí y me saludaste. Me las cruzaste y tiraste de ellas. Por favor, ¿puedes acercarte a la varilla y señalarme hacia dónde quieres que vaya o hacia dónde puedes estar? Víame un poquito, ¿vale? Voy a andar. Venga, a ver, Chelo, ¿dónde andas? Venga, señálame, ¿hacia dónde estás? ¿No quieres interactuar hoy? ¿Te has molestado, Chelo? ¿Te has molestado? Sabes que no queremos molestarte. Escucha, que yo no quiero... Que no queremos hacerte... Sentirte mal y que estés molesta. ¿Qué te han hecho? A lo mejor estás enfadada, ¿verdad? Porque te han destrozado un poquito más la casa. Pero bueno, ya sabes que nosotros estamos aquí para saber de ti, para que cuentes tus problemas. ¿No quieres señalarme dónde estás? No quiero hacer nada, ¿eh, Juan? Bueno, pues no te preocupes, Chelo. Pero sí nos gustaría quedarnos un ratito aquí a charlar contigo. A ver si es posible que puedas interactuar con nosotros. Sabes que nosotros no te queremos forzar a nada. Ahora sí me gustaría sentirte, por favor. Acércate a mí. Si te acercas a Juan... Tal vez te pueda yo también detectar. ¿No? No, sí, está ahí. Otra cosa que quiera actuar, pero está ahí. ¿Verdad que estás ahí, Chelo? Da un golpe o algo, por favor. ¿Qué pasa? He oído una voz. Chelo, ¿te molesta si el camino hacia la habitación? Con la varilla, ¿te molestaría? ¿Qué pasa? Chelo, no te he entendido lo que has dicho. ¿Lo puedes repetir, por favor? Mira, Chelo, estoy señalando hacia dónde creo que está, por favor. ¿Puedes confirmármelo? Venga, la última vez me cruzaste la varilla y tiraste de mí. Tira un poquito, venga, que yo sé que estás. No quiere. Ha dicho algo, pero no lo ha entendido, macho. ¿Pero voy a entrar? Ay, a ver si soy capaz de levantarme. Voy a probar. Esa misma, aquí, esa, aquí, por la izquierda. Mira, joder. Chelo. Bueno, Chelo, voy a entrar con las varillas, ¿vale? Si quieres, me las cruzas. Mira, Chelo. Y me ha faltado aquí para poder irte mejor. Venga, señalme la miración. ¿Dónde puedes estar? Venga. O hace 14 metros. Y la última vez te he sentido muy bien. Venga, te lo tomas un poquito. O no quieres jugar conmigo, ni quieres hacer nada. ¿Eh? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Qué pasa con los tíos? Se está grabando la mano. ¿Qué pasa con los tíos? Tienes un afecto especial hacia ahí, la verdad. ¿Quieres decir? Dímelo, Chelo, dime. Mira, voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a enseñarla ahora de nuevo a ella, ¿vale? Mira, ¿ves? Está a mi lado, se me está agarrando. Mira, está aquí. Mira, ahí, mira. Me está agarrando del brazo. Gracias, Chelo, de verdad, ¿eh? Te agradecemos un montón que hagas esto. Ahí, nada. Chelo. Mira, acabas de encender el meter y has señalado a Rocío con la varilla. Muy bien. Bien, la verdad es que te lo agradecemos muchísimo, ¿eh? Esto para nosotros es una gran satisfacción. ¿Qué quieres decirme, Chelo? La interactuar. ¿Qué quieres decirme, Chelo? Sé que me quieres decir algo, dímelo. No te queremos agobiar, ¿eh? He visto cómo la has engarado y he notado cómo has tirado un momentín hacia ella, ¿vale? Solo ha sido un momentín. Yo te lo agradezco mucho. Este me agarra del brazo, ¿eh? Pero me gustaría saber qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres. Chelo, sabe que no me molesta el me agarre, de verdad. No ha salido, macho. ¿Qué necesita, Chelo? Muy asustadiza, no le gusta. ¿Eh? No le gusta centrar la atención en ella. ¿El pico no ha visto el pico? Sí. No, 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 no lo has visto, ¿no? Te lo has perdido. Eso no le mola. Lo has grabado, ¿no, Juan? Es que me ha tirado así y ha hecho hasta la salida. Y me ha señalado así, yo justo empezando a volver ahí, mete la... Chelo, sé que estás aquí detrás de mí. ¿Qué es lo que quieres? Dímelo. Sé que quieres decir algo, dímelo. A ver, no la vamos a agobiar. No, no la vamos a agobiar. Joder, ¿qué es eso? Hace la chapa esa muy jodida. Chelo, te agradecemos mucho, mucho realmente, de que sigas interactuando con nosotros. Sabemos que nosotros te apreciamos. Lo sabes. Entonces, solo, como ya nos pediste en su día, solo queremos contar tu historia. Entonces, no queremos agobiarte. ¿Nos vamos a sentar allí otra vez? Sí, nos vamos a sentar. Y, por favor, te agradecería que siguieras aquí con nosotros. Y si es posible, que vengas aquí. Sigue la grabadora encendida, Chelo. Por favor, te agradecería que lo que tuviéramos que decirnos, lo dejes registrado en la grabadora. Sabes que nosotros, lo único que hacemos es por ayudarte. Vamos a quedarnos aquí. Y nos gustaría, por favor, que siguieras interactuando con nosotros. Solo si tú quieres, ¿eh? En este periodo aparecen lo que parece ser tres incursiones psicofónicas. La primera, quizás la menos clara de todas, nosotros entendemos, ya no te quiero. ¿Quieres salir una foto? ¿Me quito? ¿Alguna foto? Sí, voy a... ¿Esta es de telandera más o...? Bueno, no, no, no. Lo tengo que quitar. Las dos siguientes tienen una curiosidad. Y es que coincide que habíamos puesto dos grabadoras. Una distancia aproximadamente de tres metros. Una estaba en la habitación, donde estaban con las varillas, y la otra estaba, pues, donde estábamos sentados en un principio. Curiosamente, aparece la voz en una de la grabadora, la que estaba en la habitación, y en la otra no aparece nada. Esta es la primera de esas dos. Ahora no quieres, ¿verdad? Ahora no quieres, ¿verdad? ¿Dónde está? Yo te lo agradezco. ¿Me la quieras, señora de lobo? Venga, te pido otra vez ese favor, ¿vale? Sentimos que esto pareja una expectación. Venga, señora, mira. Dormí la luz, la luz de la violeta. Venga, sí, mira. ¿Por qué, señora de lobo? Me las estás invirtiendo ahora, ¿no? Mire. ¿Qué? ¿A Juan? ¿A quién me estoy enseñando? Allí no hay nadie, ¿es que está a mí más? ¿A Juan? ¿A Juan, Rocío? Porque me está quitando de ti. Sí. Deja. El meter no... Ya. Venga, a mí me te lo metes como lo habías hecho antes. Claro, ya has echado lo que eres tú. O vuelva al medio, venga, lo que tú quieras. ¿Qué quieres decir? ¿Vuelves al medio? ¿Quieres volver al medio? Mira, mira, mira. Vuelves al medio, ¿verdad? ¿Qué quieres decirme? ¿Quieres decirme algo? Está chelo aquí otra vez. Chelo, ¿quieres decirme algo? Vale, ya se ha parado, ¿eh? Lo que había se ha parado, Juan, otra vez. De repente ya se ha... Notaba otra vez que tiraba, pero ya no. Sobre todo ahí, ¿eh? De ti tira que no veas, macho. ¿Ya te has ido, no? ¿No quieres saber ya nada? ¿Qué pasa? ¿Que te molestan las linternas también? ¿La luz esta azul te molesta? Mira, si te molestan las linternas, para decir que no, simplemente empújame la varilla hacia el centro. Bueno, ¡crúzalas! Y si no te molestan, puedes abrirme las como has hecho antes, ¿vale? Haz lo que quieras. Puedes hacer con ella lo que quieras. Pero está muy bien. ¿No? Hasta que no te... El asunto de esto no lo podemos dar por nada. Porque esto puede ser, a lo mejor, alguna rafaga de aire, cualquier historia. ¿Ves ahora sobra el viento? Ya. No me vale. Me las va conmigo como antes, con las varillas. Vale, me las está señalando muy claramente. Con las varillas, con el viento también. Muy bien. Por favor, con el viento también. Venga, acércate a meter. Es que así se... si dices sí o no. ¿Quieres hablar conmigo? ¿Quieres decirme algo? ¿Qué quieres decirme? Si quieres volver al centro, si no quieres hablar, me vuelves al centro. ¿Segura? ¿Estás segura? Sí. Me vuelves al centro. Vale. Entendemos que no estás segura de lo que quieres hacer. ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar yo? Señálame si es así. Puedes señalar con las dos si quieres, eh. Pues acercate a meter. ¿Ya lo conoces? No te pongas nerviosa, no pasa nada. ¿Échalo? Sí, creo que sí. Sí, porque es que además es que para Rocío, es que no te creas tú que... A ver. Crúzame la varilla si no... Si quieres que me salga de esta habitación o no estás a gusto o lo que sea, me la cruzas, que es un no. ¿Sí o no? ¿En qué quedamos? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Crúzamelas más. ¿Quieres que me salga de aquí? No salga nada, eh. Vale. Identifica uno, por favor. Simplemente vuelve al centro, ¿vale? ¿No quieres volver al centro? Venga, vuelve al centro. Yo creo que lo estamos liando, ¿eh? O es un sí. A ver, ¿qué pasa? Chelo, te agradecemos mucho el esfuerzo que estás haciendo. Ya sé que no te gustan este tipo de aparatos, pero nosotros es la única manera que tenemos de identificarte. Te rogamos que nos perdones. Y en esta última posible parafonía, también bastante clara, parece que me contesta a mí cuando estoy hablando supuestamente con Chelo. Lo curioso es que en esta también aparece una grabadora y en la otra no. Chelo, te agradecemos mucho el esfuerzo que estás haciendo. Ya sé que no te gustan este tipo de aparatos, pero nosotros es la única manera que tenemos de identificarte. Te rogamos que nos perdones. Te rogamos que nos perdones. Es la única manera que tenemos de identificarte. Te rogamos que nos perdones. Te rogamos que nos perdones. ¿Me abres? Vale. A ver, ¿dónde vas? ¿Qué quieres de mí? ¿Locío? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Me está tirando ahora de los dos. Somos las personas que conoces. Ya lo sé. Ya lo sé. Somos las personas que conoces. Las otras personas que hay aquí son también de confianza. Sí, no hay ningún problema de verdad. Me estás tirando hacia Juan, ¿verdad? Me estás tirando hacia Juan, ¿verdad? Por favor, confía en nosotros. Chelo, ¿se quieres tú? ¿Quién ha estado aquí? ¿Qué te ha sido? En cualquier momento puede volver al centro, ¿eh? Mira, cruza las varillas si te has ido porque hay alguien malo. Chelo, ¿estamos en algún tipo de peligro? Si es un no, de verdad, solo cruzalas. La estamos leyendo porque yo lo he dicho que las cruzalas, si era algo malo. Si es algo malo, de verdad, cruzalas. Cruzalas más, por favor, Chelo. Sí, tendrías que cruzarlas más. No sé si vas a poder. Un pelín, gracias. Vale, voy a identificarte eso como un no, ¿vale? Vale, sí, me las has cruzado bastante bien. Pero es malo para ti o para nosotros, Chelo. Si es para ti, mantente aquí. Mira, si es para ti, ni te muevas. ¿Para quién es malo, Chelo? Si es para ti, no te muevas. Si es para alguno de nosotros, señalalo, por favor. ¿Qué pasa? A ver, ¿para quién es malo? Para quién es malo, Chelo. Y si no, simplemente a bregar. Vuelve a la posición original y entendemos que no hay nada malo para ninguno. Vale, voy a identificar que no pasa nada, ¿vale? Chelo, muchas gracias. Chelo, era tu marido que estaba moqueado. ¿Estaba enfadado? ¿O era su la que estabas enfadada? Si eres tú, usarlas. No ha tirado un desparafuño, no ha comunicado, macho. No ha tirado un desparafuño, no ha comunicado, macho. No ha tirado un desparafuño, no ha comunicado, macho. Mueve con la que te sientas más cómoda. No voy a mirar, no voy a mirar. ¿Conmigo te sientas más cómoda? No quiero mirar, mira, para que no estés tranquila, de verdad. ¿Conmigo te sientas más cómoda? ¿Tienes otra varilla también, Chelo? ¿Me la estás moviendo? Sí. ¿Qué pasa? Ya sabemos que tienes más confianza en Rocío, es lógico. Es lógico porque es a la que más conoces. Pero los demás, de verdad, que solo quieren ayudarte. Chelo, no son malos, de verdad. Ya se ha perdido la fuerza, ya se ha ido la fuerza de los picos ahí, no ya. Se da más tira, macho, cuando eso tira. Por eso sé que no es agua ni es humedad, es que se nota un montón. Vale, Chelo, ¿qué pasa ahí? Ya te has ido, ya se ha ido toda la fuerza, eh. Bueno, Chelo, pues te agradecemos mucho lo que has hecho. El esfuerzo que has hecho te lo agradecemos mucho. Entonces, nos vamos a sentar tranquilamente. Es tu opción, si quieres seguir con nosotros bien y si no, puedes ir en paz. Te deseamos que descanses en paz y te deseamos lo mejor siempre. Gracias, Chelo. Gracias. Voy a pasar a llevar el lavador, ¿vale? Madre mía. Te ha dado un montón como tira, tío. No, si, 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 yo sé que está aquí. Si, si yo sé que Chelo está aquí. A ver si la voy a leer, que quiero simplemente pararla. Un segundo. Mira, mira, mira. Ah, no, pues será la grabadora. No, la grabadora no tiene porción. Ha dado un pico ahora mismo. Pero bueno, vamos a identificar. A ver, voy a pararla. Dale, stop. Y aquí ya se queda guardado. Vale. Ya está. Guardado. ¿Te acuerdas cómo se ha apagado? Acaba dado un pico. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Dejando pulsado el stop. De esta imprevista visita al Alamín, yo particularmente salgo muy contento. Muy contento por varias circunstancias. Una es por la nueva compañera, por la Inara, que esperemos que pronto esté dentro del grupo y se encargue del tema fotográfico, al igual que Juan Carlos. Y la segunda es por un sonido. Por un sonido que aparece en una de las grabaciones, una incursión psicofónica. Ese sonido es igual que a otro que sacamos hace ya cuatro años. Y recuerdo que cuando oímos esa grabación, que la dejamos en una casa que en aquel momento no habíamos investigado, esa grabación la escuchamos los que éramos en aquel entonces cuatro componentes del grupo. Lo escuchamos todos juntos. Y los cuatro nos pusimos de pies. Ese sonido es este. Pues después de escuchar este particular llanto de un bebé, lo analizamos, le dimos muchas vueltas. Incluso un gran amigo como es Ismael de Galicia me dijo que podía ser un insecto que se hubiera metido en el micrófono. Yo la verdad es que, bueno, yo estoy abierto a cualquier posibilidad. Lo que pasa es que, claro, al volver a escuchar ese sonido, que casualmente es el mismo que escuchamos en aquel tiempo, ese llanto de un bebé, ya las dudas me crecen. Me crecen y realmente estoy muy contento de esta pequeña excursión porque me reafirma en una idea. Y esa idea es precisamente ese sonido es el que dio nombre a esa casa, que la llamamos la casa del bebé, que es la misma que la casa de Chelo. Sin más, me despido y hasta la próxima investigación. Un saludo.